El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El Señor esté con ustedes. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándoselo a adorar. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra, advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Sean benignos de tomar asiento. Una vez, alguien me pidió que fuera yo a bendecir su casa y agarré mi teléfono, puse la dirección y, ay, mi teléfono me estaba guiando, pero ustedes saben, ¿no?, que el Google no tiene todas las respuestas. Aunque nosotros sí vivimos así, pensando que el Google nos da todititas las respuestas. Todo el mundo anda googleando todo el tiempo. No, no sabes algo, lo tienes que googlear, dice el mundo. En el Google encuentras todo, todas las respuestas a tus problemas. Entonces, yo, igual de tarrugo, como muchos, ¿no?, ahí por todas las calles, si ustedes saben, ¿no?, en estos rumbos, tantas calles, rascuaches. Entonces, me perdí. Y no podía yo encontrar la casa que tenía yo que bendecir. Y la gente ahí esperando, obviamente con comida y con todo, que yo les iba a bendecir su casa. Y el Padre no aparece. Y no tenía el teléfono ni nada. Entonces, me puse todo chiripiorco, ¿no?, todo desorientado, todo alocado. ¿Y qué pasó? En vez de parar y pedir direcciones, en vez de parar y pedir a alguien que me ayudara, ¿qué hice yo? ¡Aceleré más! Se me fue la pata bien pesada, ¿no? Y yo sí la tengo pesada, ¿no?, muchas veces. ¿Y qué? Y apachuré más a la gasolina. Y de repente veo yo atrás, en el espejo, las lucecitas. Estaba yo vestido de padre, ¿no?, con el alzacuello puesto. Entonces, me para la policía. Digo, la policía, no. Me para el My Friend, ¿ok? Y se me acerca el My Friend, ¿ok? Llega y me dice, viéndome que soy un sacerdote, me dice, ¡Ay, padrecito! Dice, ¿por qué andas manejando 20 millas encima de lo que deberías de manejar en esta zona? Andaba yo 20 millas encima. ¿Por qué? Y yo le digo, ¡Ay, señor policía oficial! ¡Señor oficial! Todo arrepentido. Yo, obviamente, pensé que no me iba a dar el ticket, ¿no? Entonces, yo todo arrepentido. ¡Ay, señor oficial! Es que ando perdido. Y voy a bendecir una casa y no la puedo encontrar. Ando todo perdido. Y él me dice, ¡Ay, padrecito! ¿Y por qué piensas tú que, yendo más recio, te puedes encontrar el camino correcto? ¿Por qué piensas tú que, yendo más recio, podrás tú encontrar el camino? Y después de eso me escribió un ticket. Para que se me quitara, ¿no? Para que aprendiera. Pero esa pregunta que hizo ese policía sabio, ¿no? Bien sabio. Nos la deberíamos de hacer, cada uno de nosotros, al principio de este nuevo año. Nosotros, alocados, igual, vamos bien recio en esta vida. Todos. Pensando que entre más aceleramos, más le damos a la gasolina, entre más recio vamos, que vamos a encontrar el camino. Y no es así. Y, alocados, muchas veces, nosotros, damos más y más, vamos más y más recio. Trabajando mucho, trabajando mucho, que entre más trabajo yo, escapo yo de mis problemas, de mis sufrimientos. No tengo que enfrentar la realidad de la vida. que entre más recio, que entre más recio en contacto con don Julio o José Cuervo, o con la señorita Michela, que con el señor Jesús. y que eso me va a dar la respuesta. Doy más recio al vicio. Voy al casino. Doy más recio a la máquina. Le apuesto más, ¿no? Que me va a dar más. Mis penas se me van a salir. Doy más recio yo a todo lo mundano, a todo lo de Hérodes. Hérodes, miren, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Hérodes se sobresaltó. Sobresaltó, quiere decir, en inglés dice, he was greatly troubled. Esa palabra es la que traduce mejor el griego original, ¿no? Que estaba bien perturbado, Hérodes. Perturbado quiere decir que no tenía paz, Hérodes. El mundo no nos da paz. El mundo es representado por Hérodes, que te quiere robar la paz, con el miedo, con la depresión, con la ansiedad. Y nosotros entramos más al mundo, pensando que eso nos va a regresar la paz. Entramos al mall, ¿no? Que voy más, compro más cosas y eso me va a dar la paz. Eso solo te da lo que da Hérodes. La perturbación la perturbación te quita, ¿no? Entro más a lo mundano, a lo material y que eso me va a devolver la paz, la que yo busco. Por eso ando yo no todo ansioso. Hay algo adentro de mí con mis sufrimientos, mis problemas que me está robando la paz que yo estoy buscando en la vida. Hérodes estaba perturbado. Las personas que andan con Jesucristo no estamos perturbados porque Jesucristo nos da la paz. Él es el príncipe de la paz. Cuando busco a Él y lo encuentro a Él en mi vida, tengo paz en medio de todo lo que estoy yo pasando en esta vida. ¿Me siento perdido yo? No, el Padre Adam estaba perdido, ¿no? buscando la casa, ¿verdad? Muchas veces nosotros así nos sentimos perdidos. No hallo, no me hallo en esta vida. No hallo la salida. Quiero encontrar la respuesta a todo lo que estoy pasando en mi matrimonio con mis hijos, con mi salud, ¿no? Quiero encontrar la respuesta. No la podemos encontrar nosotros en el mundo. La respuesta solo la podemos encontrar en Belén. Los tres reyes magos estaban perdidos. La estrella se les desapareció. ¿Y qué hicieron? Estaban perdidos. Ellos hicieron lo que yo no hice, ¿verdad? Yo no me paré y no pedí direcciones, por eso agarré ese ticket, ¿no? Por eso me dio ese ticket y bien grande, de como 500 dólares que me lo dio, para que se me quitara, ¿verdad? Y yo pensé que hay iba yo a escapar, pero no. ¿No? andar de tarrugo y no parar el coche, el carro, no parar y no pedir ayuda. Me metí en más problemas. Y es igual en esta vida con todos nosotros, por andar de tarrugos y no parar y no pedir ayuda, nos metimos en más problemas. Los tres reyes magos dicen que eran sabios, sabios, pararon y pidieron ayuda. Es exactamente lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Tienes algo en esta vida que te está perturbando, no te hallas, estás perdido, párate y busca ayuda. Tienes problemas con alcohol o con drogas o con lo que sea, no, hay programas como Alcohólicos Anónimos, hay muchos programas que tú puedas, en las que tú puedas entrar, un programa de 12 etapas y el primer paso, la primera etapa de un programa de 12 etapas, 12 step program es reconocer que tú tienes problemas, yo no pensé que yo tenía un problema, yo le daba más recio, ¿no? Al coche y es igual en la vida de nosotros, no pensamos nosotros que tenemos problemas, aunque nos está yendo de lo más peor, van de guate a guate peor, ¿no? pero no, todo está bien en mi vida, tu matrimonio se está destruyendo, tu vida se está destruyendo, tus hijos así como los tienes, ¿verdad? pero me va bien en la vida, ¿no? pierdo todo en el casino pero me va bien en la vida, ¿no? mis riñones ya no aguantan de la lavadera que les doy cada rato, pero no, yo no traigo problemas, ¿no? ando discutiendo todo el tiempo con mi esposo, con mi esposa, pero no tengo problemas, ¿verdad? no, no, todo va bien, ¿no? trabajo como burro, como caballo, no, pero no, no, está bien, me estoy perdiendo yo, ¿no? pero todo va bien, ¿no? ando enviciado, traigo tanta ansiedad, ¿cuántas personas con mucha depresión en su vida, no, yo les digo, oye, tienes medical, ¿ah? o Medicaid o lo que sea, ¿no? tú vas a ver a un doctor, ¿ah? ¿por qué no pides que te den pastillas de la depresión o de la ansiedad? ¡ay, pero esas hacen daño! ¿y la depresión que traes no hace daño? no solo te daña a ti, sino también a tus hijos, ¿ah? ¿cuántos de ustedes no han perdonado? ¿ah? guardan todas las cosas adentro, no quieren perdonar, ¿ah? ¡ay, pero eso eso no me daña! ¿cómo que no se te nota en la cara de pedo que tienes? ¿no? las personas amadas se les nota la amargura, el vinagre, cara de funeral, cara de ¿no? la paz es algo interior, pero necesito yo parar, salir y decir yo ocupo ayuda y la primera, la primera, el primer paso en un programa de doce etapas, ¿ok? de doce pasos, es tengo un problema y solo no voy a salir de ese problema, necesito ayuda de un ser supremo para que me ayudara a salir de lo que yo estoy pasando y ¿cuál es ese ser supremo? Jesucristo nuestro Señor, Señor y dador de vida, Diosito ayúdame ayúdame Diosito todos dicen no vienen ustedes muchas veces yo quiero que Dios me ayude me solucione todos mis problemas Dios cuando crea al mundo lean ustedes en el medio de la Biblia no cree crea Dios al hombre y dice sean fecundos y multiplíquense Dios lo hizo por ellos no él les dijo ustedes tienen el poder de multiplicarse de llenar la tierra el poder está en nosotros Dios nos dio todo lo que ocupamos cada uno de nosotros el poder de Dios está adentro de mí donde está Dios adentro de mí es Cristo quien vive en mí y a través de mí él trabaja a través de mí pero yo tengo que cooperar nosotros somos los coededores colaboradores con Cristo es Cristo quien vive en mí pero yo tengo que hacer de mi parte no que se va a abrir el cielo Dios se va a bajar y va a solucionar tus problemas no chulo Dios soluciona tus problemas y te ayuda cuando tú cooperas tú tienes que hacer de tu parte cooperar con Dios que tienes que hacer para el coche salte para fuera no y busca ayuda yo tengo que ir al doctor a un doctor normal no a una curandera ok esa no no a buscar una limpia porque lo único que te va a limpiar es la cartera no seas tarrugo zafado esos no ayudan el único que nos ayuda es Dios y él nos dice haz lo que tienes que hacer ve a donde te ayudan no donde te explotan exprimen donde te quieren utilizar no las cantinas sirven para explotar para utilizarte esos no te ayudan los antros no ayudan eso no te ayuda los casinos no te ayudan no te van a ayudar yo sé que muchos de ustedes piensan me voy a hacer rico ve a los casinos lo grande que son y la casa que tú tienes o la traila no y hay vas esos no ayudan curanderos todo eso no ayuda ve a donde ayudan por eso por eso vienes a la iglesia verdad no con el señor jesús a belén él si te ayuda y sea sabio como los tres reyes sabios magos que pararon que pararon y buscaron la ayuda de quien solamente les pueda ayudar y que hicieron ellos siguieron la estrella en su vida y la estrella los los guio a adonde adonde estaba jesús el príncipe de paz ellos querían paz tu quieres paz no que es lo que quieres para el 2020 en tu vida ser rico ser famoso tener casa grande no que que es lo que estás buscando no o quieres paz yo quiero paz señor dame paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo dame la paz yo necesito paz y la paz viene con el perdón con la esperanza en mi vida o sigo a hérodes que es el mundo y el hérodes que 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 hacía quien era hérodes el que mató a los inocentes a los santos inocentes ese es el mundo quiere matarte quiere robar tu inocencia eso es lo que hace el internet hoy en día tantos jóvenes metidos en el internet donde les roba su inocencia ya desde muy pequeños están viendo cochinadas la pornografía desde muy pequeños por eso padres ustedes tienen que cuidar a sus hijos no deben de ver el internet a solas la computadora debe de estar en la sala donde tú los ves no en sus cuartos a solas porque esos del mundo roba la inocencia los teléfonos eso es muy mundano es el mundo de hérodez que nos quiere matar eso es lo que hace hérodez quiere destruir tu hogar tu casa ustedes no son de hérodez de quien son tienen que preguntarte no soy del mundo o yo soy de de dios a quien pertenezco y ellos encontraron al señor jesús en belén y que paso cuando lo encontraron encontraron su paz y que dice la biblia entraron en la casa y vieron al niño con quien con maria su madre y postrándose lo adoraron no lo adoraron se convirtió dios como su su rey de su vida su dueño de su vida su todo en su vida se convirtió no ya no era el mundo por eso ellos vienen y le ofrecen todo no lo mundano que ya tienen no ten señor jesús es tuyo no él era todo y que paso después advertidos durante el sueño que no volvieran a héroes ¿cuál cuál es el advertimiento de ustedes ahorita advertidos que quiere decir prevenidos ¿no? o sea que alguien les dijo no hagan esto no seas estúpido ¿no? en otras palabras no seas zafado no te hagas el ¿ok? ¿eh? advertidos ustedes están advertidos ¿por quién? por mí Dios me mandó ahorita mismo para que escucharas estas palabras no advertidos no regreses a héroes ¿eh? no regreses al mundo nosotros somos de Dios vivimos en el mundo pero no estamos llamados a ser del mundo estamos advertidos ¿eh? que no regresen con héroes ¿y qué hicieron los tres reyes magos? ¿qué dice la Biblia? advertidos durante el sueño de que no volvieran a héroes regresaron a su tierra por otro camino déjenme traducirlo a lo mexicano se regresaron para atrás a su tierra por otro camino ¿eh? se regresaron de reversa para atrás por otro camino ¿cuál camino? el camino que encontraron en Belén el camino de Jesucristo que él es el único camino en esta vida él dijo que yo soy el camino la verdad y la vida no hay otro camino a la salvación no hay otro él es el único no hay otro camino a la salvación a la salud a la paz la salvación es la salud mía ¿no? de eso viene la palabra salvación viene de la palabra salud no es lo que hace la gente no con la corona ok eso no te da ok no hay otro camino a la salvación que el camino de Jesucristo nuestro señor amén nos ponemos de pie